Estas imágenes muestran el avance en el deslizamiento que se ubica en el kilómetro 112 de la carretera Interamericana Sur en la zona del Jardín. Es por eso que durante este viernes 7 de junio, se colocó demarcación dejando un solo carril habilitado. Se hizo una demarcación para quitar un carril, quitarle un poquito el peso al salud y que tal vez con los estudios que se tengan, se pueda recuperar parte del espaldón y no afecte la calzada como tal. Ahorita no está afectada, sino que hay un riesgo muy alto de que alguien pueda, por alguna circunstancia, especialmente por los niveles de neblina que hay en sitio, pueda tener un accidente. Se hizo una demarcación pequeña, el día de mañana se continúa con la demarcación. Se va a hacer un seda, en la parte, viéndolo de Pérez a San José, en el carril derecho, se va a hacer un seda. Y posterior, en la parte, bajando de San José, o de San José hacia Pérez, se va a hacer una especie de reductores, una demarcación que ayuda a que la gente sepa que hay algo adelante. En este sector se van a realizar estudios para buscar soluciones. Un par de soluciones que se han dicho, pero me imagino que los técnicos especialistas en la materia de CONAVE lo van a estudiar y buscar las posibilidades. Una de ellas es la recuperación de por lo menos unos metros hacia el lado del paredón, o sea, hacia aquí, hacia el lado izquierdo, viendo de Pérez hacia San José, en el sentido 2-1, y recuperar un poquito porque hay bastante espacio ahí. Entonces, por lo menos, tal vez esa sea una solución, mientras se busca una solución definitiva al deslizamiento como tal. Para este sábado está prevista la visita de expertos al sector para analizar el problema que se presenta con este deslizamiento. Mañana ingresa Geotecnia del CONAVE, hacer las valoraciones del caso, y también van a estar los muchachos de Ingeniería de Tránsito en sitio, haciendo la demarcación que hace falta para el lugar exactamente, porque hay que recordar que esa zona presenta mucha neblina, neblina muy espesa, y bueno, por las condiciones en las que está en curva, podría representar algún riesgo mucho mayor. El deslizamiento en el jardín viene desde tiempo atrás, pero avanzó con las lluvias de los últimos días. Ese deslizamiento tiene un tiempito ya de estar en ese sector, y en las últimas lluvias lo acercó un poco más hacia la calzada, pero sí ya tenía algún tiempo, solo que estaba fuera del derecho de vía. Y bueno, ya se acercó al derecho de vía. Hay que recordar que esta ruta es una ruta internacional, y la ruta internacional tiene 50 metros de ancho, entonces hay que recuperar un parte de ese espaldón entre el derecho de vía que hay, que es de centro de calle, 25 metros hacia donde está el deslizamiento. Si conduce por la zona, hágalo con precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!